¡SUSCRÍBETE! ¡Ey! ¡Buenísimas a todos, gente! ¡Saluditos a todos y a todas! ¡Madre mía! ¡Ojitos! ¿Sabéis dónde estamos? ¡Otra vez! ¡Estamos en Pop It Trading! ¡Ojito a vídeos míos! ¡Vídeo corto, ¿vale? No me voy a liar mucho, así que, gente, pegarle un pedazo de like al vídeo, suscribiros al canal y seguirme a mi cuenta de Roblox, porque eso es lo mejor, ¿para qué? Pues para jugar en los directitos, ¿vale? Conmigo y con todos vosotros. ¡Así que vamos a ir a por el código nuevo! Tenemos un código nuevo y luego el otro, ¿vale? Vamos a canjear los dos, dos códigos. Antes teníamos uno, pues ahora tenemos dos. Así que, amigos, vamos a ir a la zona de códigos, ¿vale? Que está aquí, ¿vale? Está en el suelo. Simplemente mirad, aquí pone códigos YouTube, ¿vale? Sin más. Y nos vamos a meter, ¿vale? Y vamos a poner... ¡Ojo! ¡Ahí está! Nos ponemos de frente, nos ponemos de frente y ponemos el primer codiguito. ¡Se viene! Y ahí lo tenéis, el codiguito Skid, ¿vale? Skid, todo en minúsculas. Nuevo código, nuevecito, código de hoy. ¿Y esto qué nos va a dar? Pues, gente, nos va a dar un Scar Wii. No sé lo que es, no sé lo que es. Creo que es lo de los pods. Creo que pequeño, no lo sé. Así que, si no lo sé, vamos a ver qué es lo que es. Ahora sí que vamos a saberlo. Así que, amigos míos, le damos a ir en tres, dos, uno. ¡Ojo! ¡Cácido! ¡Eh! ¡Ya sé qué es! Bueno, bueno, la serie de Netflix. Mirad lo que nos ha dado de loco. ¡Oh! ¡Lo tengo en la mano! ¡Madre mía, qué locura, qué locura, qué locura! ¡Me encanta! ¡Ojo! ¡Tremendo! ¡Tremendo código! ¡Madre mía! Bueno, gente, pues nada, vamos a poner el otro código, ¿vale? Que ya lleva un poco más de tiempo. Y, ojito, mira, se están quedando locos porque no saben, no lo saben. Así que vamos con el próximo código, vamos con él. Y después de poner el juego del calamar, ¡qué guapo está! ¡Ay! Yo no sabía que era que iba a ser esto, ¿eh? No lo sabía. El siguiente código, ¿vale? Que ya lleva un pelín más de tiempo. No lleva ni una semana. Es Gumi, ¿vale? Con dos emes. ¡Ojito! ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar un osito de goma. Yo ya lo canjé en su día, por eso hay un vídeo en el canal, ¿vale? Con este osito. Y nada, le vamos a dar y me va a decir que ya lo tengo, ¿vale? A lo mejor me sale otra vez, pero bueno. Lo probamos, le damos a Gumi en 3, 2, 1. El osito me caería por ahí, pero el osito lo tengo, ¿vale? En la mochilita, ¿vale? Nos dan 3 osos. ¡Y mirad lo que hemos conseguido! Es la nueva serie de locos, de locos. ¡Madre mía! Bueno, gente, pues con este pedazo... ¿Esto cómo me lo quitamos? ¿En los códigos? Por favor, quiero irme ya, quiero irme ya. Ahí está. Bueno, gente, pues esto es tremendo, ¿eh? ¡Qué guapa la mascota! La gente se está quedando todo loca. Mirad cómo me miran. Bueno, gente, pues espero que se hayan valido los códigos. Un saludo enorme. Hoy no voy a poder hacer directo, perdón, porque juega mi equipo de fútbol y EFE. Así que nada, gente, nos vemos el lunes. Os aseguro que hay directito. ¡Decimos adiós! ¡Pedimos adiós! ¡Adiós, adiós!